Gracias por la espera, diputado. Te saluda Carlos Gómez de América. Hola, Carlos. Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a los que están viendo la programación. Muchas gracias. Feliz Navidad. Dicho sea de paso, espero que hayas pasado muy bien. Todo bien. En la lucha siempre, con mucho cuidado, pero bien. Muy bien, muy bien. Diputado, vamos a iniciar con lo último, ¿no? El tuit lanzado por Katia González, que bueno, decía que ustedes van a pedir un informe a Petropar sobre todos estos procesos, ¿no? Que están, que tuvieron una resolución similar a esto donde pretendían un acuerdo extrajudicial donde el Estado tenía que pagar 7 millones de dólares. Sí, es así mismo. Esto se tiene que procesar en la comisión permanente, aprobado y remitido como corresponde. Esto es claro, independientemente de que el presidente Petropar renuncie o lo destituya Mario Audos, porque hay que tener en cuenta que la pregunta lo tiene que responder institucionalmente Petropar. Sí. Tenemos que saber los antecedentes de este caso en particular y los otros casos donde, no sé, algunas, muchas consultas puntuales, lo que seguramente la gente ya lo tiene en el Twitter, ¿verdad? Donde estamos pidiendo todos los antecedentes, todos los involucrados. En algún momento esta empresa ya embargó los bienes en Argentina, cuál fue el resultado y por qué ellos toman una decisión, digamos, a futuro, teniendo todas las oportunidades de Paraguay ganar. Entonces son preguntas sencillas, concretas, puntuales que tiene que responder Litchi. Leí también su Twitter. Yo no creo que una persona, el hecho de que se le convoque como presidente de un lugar, tenga que hacerlo sin que él tenga la documentación requerida o si va a ser ventajoso o no. O sea, eso es la responsabilidad. No se delega porque al final el que tiene que pagar es Petropar y Petropar es una empresa pública que es, digamos, que depende de todos sus ingresos del pueblo paraguayo. Entonces, su responsabilidad. Cuando estas presentaciones se hacen de una manera, supuestamente delineando lo que para mí particularmente corrobora es la responsabilidad compartida. Esto inclusive, Carlos, por sentido común. Si el procurador se va por el mismo caso, yo no entiendo por qué sigue en el cargo. Y esto yo directamente al presidente de la república. Vamos a hacer, digamos, como un diálogo o consulta que nos hacemos. Si el presidente de la república, según dijo el procurador, no sabía del caso, no lo echa, la persona renuncia, entonces yo tengo que suponer que el presidente estaba en conocimiento. Estaba al tanto, ¿verdad? Claro. Estaba al tanto, porque vamos a hacer la otra hipótesis. Suponiendo que él no estaba en este caso de los 7 millones, tenemos que creer al procurador que dijo que el presidente no lo sabía. Si yo fuera presidente, Carlos, si yo fuera presidente de la república, lo destituiría antes de que él renuncie por el hecho de haberme ocultado comprometer 7 millones de dólares al pueblo paraguayo. Totalmente. Son muchas interrogantes. Sí, es así. No, 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 eso es categórico, diputado. Yo coincido con tu lectura. De hecho, hoy escuchaba que el asesor jurídico de Petro Par estaba hablando en Monumental y decía, ¿para qué tenemos un asesor jurídico en una institución pública cuando está de pasapapeles? Porque el tipo en todo momento decía, no, 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 lo que pasa es que nosotros le hicimos caso al procurador y si el procurador decía, punto, esto ya no se discute. ¿Perdón? Pero, ¿y para qué tenés una asesoría jurídica? ¿Por qué tenés que recomendar algo que vaya en contra de todos los paraguayos? Porque, como dijiste, esta es una empresa pública. Realmente es como que se están tratando de tirar la pelota. No, que es culpa del procurador. No, que es culpa de Petro Par. ¿Y quién asume? Y después cancelan el pago, y esto me parece también muy simpático, porque, de hecho, el acuerdo dice sujeto a disponibilidad presupuestaria, pero fíjate vos que ellos van a un acuerdo extrajudicial sin preguntarle a Hacienda si realmente había la plata para pagar. Cuando ellos logran este acuerdo extrajudicial, resulta que Hacienda les contesta que no hay presupuesto y por eso se aborta todo este plan de repartirse plata, porque eso es lo que iba a ocurrir. Sí, es lamentable. Realmente porque esto nos demuestra que el interés particular prima sobre el interés general, que es todo lo contrario cuando uno debe asumir la función pública. Sí. Entonces, es lamentable y tiene que ser clara. Ahora, sabe Carlos, vos y la audiencia seguramente también sabe mi posición con relación al Ministerio Público. He presentado inclusive juicio político y soy muy crítico. Pero independientemente de eso, el Ministerio Público es, son los representantes de la sociedad que tienen que buscar que haya luz en esta oscuridad. Claro. Repito, independientemente de la poca credibilidad que a mí, pero tenemos que respetar las instituciones. Constitucionalmente han trabajado muchas veces de oficio por casos menores y este caso amerita, inclusive suponiendo porque de que esto haya sido como una cuestión, digamos, de falta de expertise de nuestro representante, que no haya habido mala intención, sino que efectivamente no manejan correctamente los intereses de la República, no tienen capacidad. O sea, eso lo puede dilucidar también en una investigación profunda para ir deslindando responsabilidades, ¿verdad? Claro. Y esto, el que más interesado debería estar, Carlos, es el presidente de la República, con relación a este caso del presidente de Petropal, porque él es su representante político. Él lo designa por un decreto. Y que si no le va a destituir, le tiene que exigir, pero esclarecer lo más rápido posible. Y es lo que se espera en una república. Es tal cual, así mismo. Yo después te voy a dar una teoría que tengo, a ver si coincidimos, si te parece verosímil al menos, ¿verdad? De cuál creo yo que fue la operación, porque yo acá creo que fue una operación económica la que trataban de hacer los muchachos, pasándose de listo. Lo que pasa es que alguien le escupió en el asado y bueno, hoy estamos discutiendo este nuevo escándalo. Pero antes, quiero ir a esta nota, por favor, Rodri. Ahí está, con el soporte aquí de nuestro camarógrafo de estudio, porque esta nota tiene fecha. Si podemos levantar un poquito más ahí arriba, de fecha 18 puede ser, 18 de noviembre del 2020, diputados, estamos viendo una nota enviada por Sergio Cosia a Denis Litchi, que es presidente de Petróleos Paraguayos Petropar. Un poquito más abajo, Rodri, porque en el segundo, tercero, cuarto párrafo dice lo siguiente. Quiero leer contigo, diputado. En fecha 18 de agosto del 2020, cuenta esta nota que le envía Cosia a Litchi. La parte demandante, sabemos que es esta empresa, presentó a la Procuraduría una propuesta de conciliación. ¿Y qué es lo que hace la Procuraduría? O sea, evalúa la cuestión judicial, porque esto estaba judicializado, y dice lo siguiente. Atendé. Dice que ellos realizaron un estudio de los rubros reclamados en el juicio de referencia, que son en total siete, de los cuales existe una muy alta probabilidad jurídica de ser condenados en al menos tres rubros, que serían daño empresarial, lucro cesante y pérdida de chance. Así dice el documento. Entonces, palabras más, palabras menos lo que dice el procurador, que es el abogado de la República del Paraguayo, de los bienes de todos los paraguayos. Vamos nomás a hacer este acuerdo extrajudicial, porque en tres rubros de lo que ellos nos están demandando, vamos a perder. ¿Te parece eso, diputado? Y no ser de la profesión de abogado, tener un conocimiento profundo de eso, es como que de repente uno apuesta a lo que significa, digamos, no sé, te baja un... eso que... eso que... sean cartas, no sé. Ah, sí, 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 claro, que tener en el futuro, ¿verdad? Tarotistas. No se dice el futuro, porque si de repente esta empresa, ya inclusive en estados judiciales, en Argentina, o ya diez años, no está consiguiendo la ejecución, me parece que seguramente, o sea, por una cuestión de sentido común, y lo digo como a Víctor, ¿verdad? Sí, estoy entrando en otros campos, me parece que tenemos todas las de ganar, ¿verdad? Y una empresa, o sea, hay otro sentido común que quiero aplicar, porque creo que también el derecho se debe a eso, en gran parte. Claro, claro. O sea, si yo tengo las de ganar 40 millones de dólares, ¿por qué yo propongo arreglar? No sé, son interrogantes que surgen, que ellos no tienen que aclarar. Es así, tal cual. Y aquí va mi especulación, que obviamente no te compromete a vos, no te compromete al canal, es mía, mía personal, que es la siguiente. Acá se sabía que la empresa no iba a poder cumplir con el contrato, pero aún así se le entregó el contrato a la empresa. Después se termina cancelando el contrato, obviamente la empresa se hace la ofendida, dice yo voy a reclamar lucro cesante, porque aquí me prometieron algo que no me dieron, y además hicieron una rescisión unilateral del contrato, y entonces vamos a un acuerdo de esta judicial, y sin invertir ni un peso, nos quedamos con 7 millones de dólares, que quizás, ¿por qué no?, porque tenemos que ser mal pensados y acertar, nos repartimos entre todos. Esa también puede ser, o pudo haber sido una de las posibilidades, una operación comercial, y no importa cobrar dentro de 3, 4 años, porque en algún momento el Estado, tan bueno que es, va a presupuestar y se va a pagar el dinero, y qué bueno que se haya evidenciado toda esta trama, diputado. Este es el famoso cuando la gente conoce o se hace el desentendido, dice, no, ¿cuál es el problema? Si la plata no es nuestra, que el Estado pague. Ah, sí. Ese es el acercamiento que tuve de muchos autores políticos, y fuera de la política me dijeron que le mande al Estado por el disparo que recibe, por más de que probablemente sea justo y hasta corresponda el hecho de todo el daño que sufrí, yo siempre fue mi respuesta. Cuando me pague el Estado, si yo hago la demanda, el dinero que se me pague es el dinero que los contribuyentes aportaron, que probablemente mejor sea direccionado al Ministerio de Salud, a Educación, aquí es que no a la demanda del Estado. Tu conjetura, tu análisis, en este país donde se fomenta empresas de maletín, donde no precisamente tiene que ser diputado o senador o alguien del Ejecutivo que esté ocupando el cargo, estos se unen con la gente de afuera, empresarios y necrupulosos que muchas veces salen en los sociales con corbata y bien respetados, pero que son con una colusión, negocian. Así que tu análisis puede ser que uno vista mucho de la realidad, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Claro. Y después, por último, nomás ya aprovechando esta conversación y ya un poco más informarla hasta si se quiere, porque estamos especulando, aclaramos eso, hay que mirar un poquito también la nómina de abogados. ¿Quiénes estuvieron involucrados ya en ese entonces? Porque este contrato cayó en el gobierno de Fernando Lugo, pero años después se seguía discutiendo judicialmente. ¿Quiénes son los involucrados en bufet de abogados? Y ahí vamos a entender un poco por dónde viene la mano y quién podría quedarse con este acuerdo, con la plata del acuerdo extrajudicial. Diputado, muchas gracias por esta conversación muy amable. Vamos a estar al pendiente. Carlos, 30 segundos, te hago un resumen. Me parece que este caso tiene que esclarecerse. Nosotros los representantes de la ciudadanía, los parlamentarios, nuestra finalidad no solamente es legislar, sino controlar. Eso significa tratar de conseguir toda la información para pasar a la ciudadanía. Pero el Ministerio Público es el que tiene expertise en este tema y que tiene que esclarecer. Todas tus interrogantes, todas las conexiones lo unen con Flecha. Tiene que ser transparente y el Ministerio Público es el que tiene más capacidad para eso. Te agradezco la comunicación. Por favor, por favor. El diputado liberal Edgar Acosta hablando con nosotros.